Gloria a Dios, Dios es bueno y hoy me da la oportunidad de poder compartir unos versículos de la palabra, pues me he quedado meditando en el mensaje de hoy, mientras el pastor mencionaba acerca de la visita de Jesús a la casa de aquellas mujeres y aquel hombre muy mencionados en la palabra, me hacía meditar acerca de lo que dice la palabra, que muchos de los judíos creían en Jesús por el testimonio de Lázaro, ustedes los que escucharon pues ya saben de qué se trata, pero yo quiero mencionar algo acerca de lo que yo hablaba en el mensaje anterior donde hablaba y decía que no debemos de tener miedo a decir quién nos sanó, no tenemos que tener temor a testificar, aunque seamos maltratados, aún podemos ser expulsados por hablar la verdad y si sabemos que Dios es nuestro ayudador, tenemos que tener la certeza de hablar la verdad y decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice de Lázaro es impactante porque dice en el capítulo 12 habla la palabra y en el 11 dice de la siguiente manera, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, cuando un milagro es impactante en una persona, eso va a traer la atención de muchos y el más grande milagro que Dios ha hecho en la vida de nosotros es que nos ha convertido en nuevas criaturas, cuando nosotros reconocemos a Jesús como el único y suficiente salvador, nosotros somos nuevas criaturas y así como Lázaro impactó con ese cambio que obtuvo después de estar sepultado, resucitó nosotros después de vivir una vida en desorden en pecado y al convertirnos en nueva criatura, muchos van a creer en Jesús por nuestro testimonio y llegará el tiempo donde también tendrán que creer directamente por la palabra de él, pues cuando una persona viene a Cristo viene sin el conocimiento en la palabra de Dios y esto me hace meditar también en el relato donde habla de la samaritana, cuando los samaritanos dice la palabra que se acercaron a la mujer, dicen muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho, entonces vemos que el testimonio de nosotros como creyentes tiene que ser evidente que estamos manifestando cambio y no tengamos miedo, no tengamos temor, si usted ve en Lucas, en Lucas capítulo 4, ahí el 29, ahí usted puede ver desde en Lucas, el 4, le voy a decir de adónde Lucas 4, del 15 en adelante, desde el 14 cuando Jesús principia o comienza su ministerio y entra a una sinagoga donde empieza a leer la escritura y da un gran mensaje impactante a tal grado que eso causó enojo en los principales sacerdotes y lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron, esto es tremendo, ¿para qué lo expulsaron? para matarlo, entonces, pero él dice la palabra que se desapareció en medio de ellos, pasó en medio de ellos y se fue, entonces siempre habrá enemigos de la verdad, eso tenemos que estar nosotros convencidos que por más que manifestemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, habrá un grupo que estará en contra del testimonio de lo que Dios ha hecho si vemos estos personajes que son muy especial para mí, comenzando con Jesús, por solo el hecho de haber hablado la verdad haber dado un mensaje de aquella profecía que estaba escrita en el libro de Isaías entonces, vemos que el Señor dice que, y levantándose le echaron fuera de la ciudad no solo de la sinagoga, de la ciudad lo echaron fuera y dice, y le llevaban hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle escuche bien al oír estos estos sacerdotes lo que Jesús dijo él estaba, dice la palabra en el poder del espíritu en el poder del espíritu estaba Jesús dando lectura a la palabra yo creo que se lo voy a leer mejor porque es que esto es lo interesante y esto es para aquellos que tienen miedo decir la verdad, hablar de la palabra para testificar, por eso le mencioné porque estuve escuchando el mensaje de mi pastor Néstor esta mañana y hablaba de de esta visita que hizo la primera visita donde María y Marta María estaba a los pies atesorando la palabra Marta afanada pero ya la segunda visita estaba ya Marta ya había entendido y había aprendido la lección de lo que Jesús le dijo que afanada había estado en la primera visita y la tercera visita había muerte pero en esa muerte hubo resurrección y cuando Lázaro resucita fue un gran impacto que por esa resurrección de Lázaro muchos se convirtieron y hasta lo expulsaron entonces la samaritana igual el testimonio fue tan impactante que los samaritanos llegaron a creer por lo que ella decía pero después dicen ellos mismos ya no solo creemos por lo que tú dices sino que hemos ido donde el maestro sino que ya creían realmente porque se habían encontrado con Jesús y hoy yo le quiero leer esta expulsión de Jesús porque esto está impactante veamos donde dice Jesús principio a su ministerio y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y sigue diciendo y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos dice el 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito escuchen bien esto está interesante muy impactante y empieza a leer Jesús el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y sigue y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y los ojos y se sentó perdón cuando él se sentó dice la palabra que los ojos de todos estaban fijos en él y comenzó a decir hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros aunque ya la conocían pero no la entendían era necesario que el mismo dador de la vida viniera a decirles hoy se ha cumplido esta profecía entonces y dice el 22 y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José él le dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum más también aquí en tu tierra y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías sigue diciendo y el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón y muchos leprosos había en Jerusalén en tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Nahamán el sirio al oír estas palabras todos en la sinagoga se llenaron de ira se llenaron de ira escuche bien y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle más el paso en medio que impactante esto que eran tremendos religiosos y así hoy en día hay personas que se ponen en contra del mensaje de Dios si se pusieran en contra de aquel de quien el profeta Isaías había profetizado ahora ya la profecía está cumplida el mismo Jesús que había sido profetizado que iba a venir para dar libertad a los cautivos vista a los ciegos iba a venir a traer libertad a los oprimidos a predicar el año agradable ya era realidad ya estaba más sin embargo cuando lo vieron y escucharon esta palabra no creyeron se llenaron de ira y lo expulsaron ahora en día nosotros tenemos que saber que si en Cristo estamos somos nuevas criaturas y la Biblia dice que de lo vil y lo preciado ha llamado Dios para avergonzar a los sabios y si estamos en Cristo tenemos que saber que hay gente que le estamos manifestando que somos personas diferentes y en muchas personas no les va a gustar eso yo hace poco tuve la experiencia de predicar en un bus y el siguiente día una mujer andaba diciendo que no creyeran el mensaje que yo andaba predicando a mí no me sorprende ¿por qué? porque yo veo la palabra si a la samaritana le creyeron por el mensaje no crea que todos creyeron muchos estaban en contra de ella por lo que ella estaba testificando porque por su testimonio estaban viniendo a Jesús de igual manera Lázaro por a Lázaro dice que por el testimonio de él muchos venían a creer en Jesús entonces tenemos que seguir sabiendo que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable ¿para qué? para anunciar la palabra la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable sé que yo le animo a seguir creyendo a seguir anunciando que somos nuevas criaturas y ese anuncio no solamente es con lo que yo digo con lo que yo predico yo puedo estar predicando todos los días hablando de la palabra de Dios y teniendo una conducta no aprobada por Dios que tremendo esto y así hoy en día hay muchos mensajeros que lo que habla es la palabra de Dios pero lo que vive no es la palabra de Dios vive otra conducta no de una nueva criatura pero si como nuevas criaturas nos desprecian nos cierran puertas no se preocupe usted tendrá la bendición porque tendrá la ayuda de Dios esto es lo bueno de ser creyentes en Cristo Jesús que vamos a manifestar que somos nuevas criaturas y que tenemos una nueva vida así como este Lázaro resucitado decía el pastor que Lázaro en la primera visita no apareció en la reunión solo estaban sus hermanas en la segunda visita tampoco en la tercera estaba ya muerto ni siquiera enfermo cuando según cuando la tercera visita de Jesús a la casa de María y Marta Jesús ya no este Lázaro ya no estaba enfermo ya estaba muerto pero pero que precioso que llegó el dador de la vida y le dio vida entonces decía el pastor en la conclusión si usted tiene un familiar que está como Lázaro que usted anhela que esté como usted en las reuniones siendo capacitado en la palabra y no está solamente lo que hay que hacer es orar por ellos y un día le va a llegar ese regalo precioso de ese cambio de vida y que manifestará al mundo que somos nuevas criaturas y cuando manifestamos eso no crea que todo el mundo está contento por eso hay gente que se siente mal por eso yo ayer mencionaba acerca de de aquellas personas que se se quejan y hablan mal que por qué yo siempre estoy predicando que por qué estoy predicando y le digo es porque Dios me llamó a predicar su palabra y me ha enviado a las naciones a predicar un evangelio de cambio de vida y él me está pagando para que yo lo haga Dios me está pagando para que yo predique porque me da el sustento me da el abrigo el día de ayer me 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 sentía muy honrado de tener a mis hijos y les decía yo bueno en el tiempo que Dios me llamó a servirle estaban ustedes pequeños ustedes dependían de mí y su madre y mi persona anhelábamos que ellos fueran profesionales ahora ellos ya lo son cosas que Dios me prometió que si yo le servía a él me iba a dar el sustento para mi familia los estudios para mis hijos y me lo dio ahora ellos ya tienen su trabajo ellos dependen de Dios y de sus fuerzas ahora ya el compromiso para mí es menos y como si en aquel tiempo que aún estaban pequeños mis hijos tomé la decisión de dejar todo por seguir al Señor y predicar su palabra ¿cómo no lo voy a hacer ahora? que ellos ya están grandes ya son mis últimos años de vida aquí en la tierra y debo de aprovecharlos y con más de nuevo anunciar que Dios cambia la vida del hombre ¿por qué? porque yo siento que lo que ahora vivo no lo vivía antes desde que vine a Cristo verdaderamente arrepentido de los pecados y pidiéndole perdón a él la reconciliación con Dios ha sido genuina y ahora puedo anunciar independientemente de que a algunos les guste o no yo tengo que hacerlo y cuando veo estos ejemplos esto me fortalece más por eso decía el pastor que nosotros tenemos algo que amamos la persona de nuestro Señor Jesucristo amamos su palabra y amamos su venida y aquel que ama la venida debe de prepararse escudriando la escritura para que por medio de ella nos capacitemos para vivir como creyentes como personas que estamos llamados a vivir diferentes ya no como estábamos antes usted puede ver el caso de Lázaro en las primeras visitas no apareció en la reunión más sin embargo Dios le amaba y eso es lo precioso que Dios ama al pecador aunque Lázaro no estaba en las reuniones pero el Señor Jesús lo amaba a tal grado que regresó a la tercera visita pero a darle vida porque él había muerto y ahora el Señor está dándole vida a aquel que está muerto en delitos y pecados si usted está sin Cristo sin fe y sin esperanza yo le invito a creer lo que la Biblia dice ¿por qué? porque la palabra habla acerca de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y quiera el Señor que usted no vaya a morir y un día ser despertado para vergüenza y confusión perpetua para evitar eso ¿qué es lo que hay que hacer? creer en Jesús como el único y suficiente Salvador y donde encontramos eso que le digo que dice la palabra que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados lo dice la palabra y yo se lo voy a leer así rapidito para que usted vea que no le estoy mintiendo está aquí donde dice la palabra dice la palabra y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces la salvación es para aquellos que tienen ahorita vida física aunque usted está sin Cristo muerto en delitos y pecados pero hoy puede tomar vida ¿y qué es lo que hay que hacer? pues es creer lo que le dice la Biblia es fácil dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado ¿y qué dicen Daniel? que muchos despertarán para vergüenza y confusión perfecto entonces si usted viene a Cristo usted no será avergonzado yo le invito a que reciba el regalo de Dios que es la salvación en Cristo Jesús esto solamente se obtiene creyendo en que usted es pecador y que está destituido de la presencia de Dios ahora viene usted y recibe el regalo de Dios y cuando usted recibe el regalo de Dios viene esto que dice aquí dice la palabra en Juan 3 18 el que en él cree no es condenado si usted cree en Jesús usted no es condenado porque ha creído en el unigénito hijo de Dios porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo dice en el 17 sino para que sea salvo por creer en él entonces yo le invito hoy a que venga Cristo y conviértase en una nueva criatura y anhele como estos personajes que se dedicaron a anunciar lo que Dios había hecho lo que Jesús les había dicho lo que Jesús había hecho se imagina Lázaro como no iba a estar a los pies del maestro escuchando la palabra si sabía que después de estar sepultado lo había resucitado como en mi caso no voy a estar contento feliz de la vida anunciándole a usted que en Cristo hay perdón si yo sé lo que es el pecado yo sé lo que es estar separado de Dios y lo que es estar en Cristo es lo más glorioso como esta samaritana y le dice ya no ya no creemos le dicen a la samaritana por lo que tú dices dirán algunos ya no creo por lo que Moisés habla creo por lo que Dios ha hecho también en mi vida lo que Dios es capaz de hacer es grandísimo la vida de nosotros si le entregamos a él la voluntad yo quiero orar y despedirme en este día para decirle a usted que sigamos adelante no nos desanimemos tenemos que manifestar al mundo que somos hijos de Dios y como lo vamos a manifestar al mundo amándonos unos a otros esa unidad que habla Jesús en San Juan 17 y Jesús ora por sus discípulos y se va anhelando que nosotros seamos uno como el Padre es uno con él así nosotros debemos de anhelar la unidad entre nosotros como hermanos en Cristo ya dejemos de pleitos de divisiones que eso no nos va a llevar a ningún lugar lo único que nos va a llevar si estamos en discordia es a estar separados de la presencia de Dios recuérdese que allá a la eternidad en el siglo venidero allá no vamos a llegar como enemigos tenemos que arreglar las cosas aquí en la tierra buen Dios te doy gracias por este privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra de poder anunciar que necesitamos llenarnos de coraje de valor que aunque haya personas que rechacen el mensaje no nos están rechazando a nosotros te están rechazando a ti vemos el ejemplo de Jesús que a pesar de decir la gran verdad que en él se había cumplido la profecía de Isaías lo echaron fuera de la sinagoga y no solamente la sinagoga de la ciudad lo expulsaron pero vemos también Lázaro que el hombre que había estado muerto ahora resucitado está a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas y que nosotros nos podamos capacitar después de que hemos creído en Cristo necesitamos alimentar esa nueva naturaleza para dar un testimonio agradable a ti y que a través del testimonio de nosotros otros puedan venir a los pies de Jesucristo reconociendo que verdaderamente todo aquel que cree en él es salvo y manifiesta un cambio de nueva criatura muchas gracias señor en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están enfermos que les pueda dar sanidad y que ellos testifiquen que tú les has sanado como aquel cojo que fue levantado él pudo ir danzar en la sinagoga aquel cojo de la hermosa padre que Pedro y Juan le dieron la sanidad a través de Jesucristo él pudo danzar levantar las manos al cielo y darte gloria a ti en el nombre de Jesús te pido por aquellos que necesitan un trabajo un empleo que les dé la oportunidad de tener tiempo para no alejarse de ti sino al contrario tener tiempo para congregarse para escudriñar la escritura y convertirse en personas llenas de gratitud muchas gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno para mí ha sido una enorme bendición tener este privilegio de haberle compartido la palabra si tiene con quien compartirla compártala pues yo estoy esperando unas visitas hemos estado este día muy contentos porque nos van a visitar creo quizá va a ser por la tarde pensábamos que iban a ser por la mañana pero no fue así va a ser por la tarde y es precioso lo que estamos experimentando la amistad es algo muy valiosa y hoy viene un buen amigo de nosotros con su familia y les vamos a atender con la ayuda del señor así es que si tiene alguien con quien compartir el mensaje hágalo transmítale a otro lo que yo estuve hablando porque es palabra de Dios y que la hablo con certeza de que viene de parte de Dios porque él es el que inquieta el corazón que siga anunciando la palabra y que podamos unirnos como le decía en esa verdadera unidad que nos una la fe en Jesucristo y ya dejemos de estar en pleitos por rótulos por cosas que no nos van a llevar a tener una bonita relación Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el señor nos sigue dando el privilegio gloria al señor no nos sigue dando el privilegio no nos sigue dando el privilegio Gracias.